El día de hoy lo que venimos nosotros comentando es que la población tome conciencia de que los animales deben ser tratados. Lo que ve usted acá se está realizando a través de veterinarios, colegiados todos, con números de colegiatura, todo. Lo que hace es apoyar al programa de salud, en lo que es despargistación, antipulga, la sarna, la caracha. Como usted verá, el letrero que está acá hace la comunicación a la población que se tome conciencia de lo que se realiza. Se realiza a través del municipio escolar. Los niños de Pueblo Blanco pertenecen al colegio de República Alemán. Ellos son representantes de su colegio y son el motor que impulsan a su población, ¿cómo te puedo decir? Escolar y asentamientos humanos a que se siga difundiendo. Los vecinos de Vía Sabor que estén interesados en coordinar, pedir información, colaborar con la institución, ¿dónde pueden dirigirse? Eh, pueden ingresar a lo que es, este, página www.vidadigna.com. Hay más información sobre lo que es la vida animal, sobre lo que es la institución. Vida Digna tiene un local aquí en Lima, tú, en Vía Sabor. Sí, sí, tiene sus oficinas, donde ellos podrán, este, saber más. La gente interesada debe saber más. Inclusive tienen un albergue donde hay 78 perros que esperan ser adoptados. Bueno, acá están las mascotas. ¿Cómo se llama la mascota, señor? Chiquilín. Chiquilín, ahí está, así calando, ¿verdad? Están haciéndole... ¿Qué es lo que le vienen haciendo tratamiento al perrito? Ah, para las pulgas, de hecho. ¿A un antipulgas? Sí. Están, son los jóvenes del municipio escolar, los niños del municipio escolar. ¿Cómo así están participando en esta actividad? Para la práctica de la enseñanza. Ajá. ¿Te gustan las mascotas? Sí. ¿Qué le dirías a los vecinos que tienen su mascotita a veces descuidad, que no la tienen en la calle? Que deben traer animales, que deben traer animales para que los descuiden, que no estén descuidados en la calle. Muy bien, los animales también merecen, pues, una vida digna. ¿Ustedes están recibiendo apoyo de alguna institución, organización? No, nadie se apoya. Acá lo que se hace es prácticamente con los ingresos que hay, es para comprar más medicamentos, dar vueltas. ¿Y la municipalidad no está...? Ninguno, ninguna identidad de apoyas, ni la municipalidad de Villa. Más bien nos han querido votar. Hace rato han venido lo de Serenago a querernos votar porque no tenemos permiso. Dice que hay que tener un permiso para estar acá ubicado. Bueno...